¿Qué es el proyecto de ley que protege a este sector productivo? Varias delegaciones provinciales de trabajadores autónomos y comerciantes minoristas se reunieron en un encuentro este jueves en los exteriores de la Asamblea Nacional para exigir que el proyecto de ley que protege a este sector productivo sea debatido en la Asamblea. Es el momento actual de entregarle una ley que beneficie a cuatro millones y medio de ecuatorianos que hacemos actividades en el espacio público, en mercados, ferias. Carlos Castellano, coordinador nacional de la CUCOMITAE, fue quien entregó el proyecto de ley de defensa en la Asamblea. Ley que recoge diversas demandas, entre ellas la estabilidad en el sitio de trabajo, el acceso al crédito y la afiliación a la seguridad social. Mientras los comerciantes minoristas no tengamos oportunidades de crecimiento y de desarrollo, vamos a seguir siendo maltratados. Ellos mencionan que luego de la pandemia lo que han hecho los municipios ha sido reprimir, decomisar y retener las herramientas de trabajo, y que eso ha detenido su reactivación comercial. Que no nos decomisen los productos, que no les persigan a las compañeras, que no atropechen sus derechos, porque les decomisan y nunca dan cuenta a las autoridades a dónde van a parar esos productos. Clara Cachago es una de las comerciantes que tiene 17 años trabajando en la vía pública, quien ha sido perseguida como delincuente y agredida físicamente por parte de los policías municipales. Para sacarles adelante a nuestros hijos, hemos tenido que inventarnos nuestro propio sitio de trabajo. Según el INEX, 60 de cada 100 ecuatorianos no tienen empleo adecuado. Del total de las personas subempleadas en el Ecuador, el 45.5% son asalariados y el 54.5% son independientes, lo que determina el crecimiento acelerado de los comerciantes minoristas y trabajadores autónomos. Es así, que una vez que se ponga discusión, se debatirá este proyecto y se procederá a votar para la aprobación o negación de esta ley. Desde Quito, Ailis Morán, para RTU, el Canal de las Noticias.